Estamos estivando, cargando un avión Hércules que vamos a distribuir insumos para toda el NEA y el NOA de la República Argentina. También vamos a ir a la provincia de Córdoba. Se hacen tres paradas. En esas tres paradas vamos a llevar respiradores e insumos de protección personal como barbijos, camisolines, máscaras. La logística se desempeña en cada provincia, en cada aeropuerto. Las distintas provincias que componen el área geográfica nos reunimos y retiran los insumos que les vamos a estar entregando y llevando. Es sumamente importante el esfuerzo mancomunado y coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. En este caso somos una parte de ese engranaje que tiene como responsabilidad. en esta circunstancia en la distribución de insumos críticos. Por lo que creo que es una muestra de la necesidad de que como argentinos estemos codo a codo, coordinados y creo que va a ser la única forma en la que vamos a poder salir de esta situación. Gracias. 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 Gracias.